¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, damos inicio a la comparecencia del ciudadano Daniel Francisco Cadeza Evac Hernández, para lo cual tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos para su exposición inicial. Adelante. Señoras y senadoras y senadores, con su venia, comienzo con la pertenencia e idoneidad. México, desde el inicio de su independencia, optó por la democracia representativa, no sólo en su estructura jurídica y sistema político, sino ante todo como forma de vida. El acceso cierto, integral y oportuno a la justicia electoral, es lo único que garantiza que nuestra democracia sea el genuino resultado de la ciudadanía efectiva. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desempeña un papel decisivo en la defensa de la Constitución, la democracia y la voluntad popular. Como órgano de control constitucional y convencional, alcanza la legitimación y la confianza social porque valida, en forma definitiva, la integración de los órganos estatales y la elección de los cargos públicos. Sus resoluciones son imparciales y objetivas, al apegarse a la ley, a la justicia y a la verdad. Sus decisiones son emitidas por magistrados de probada reputación, producto de su experiencia, capacidad y probidad. También debe tenerse la visión necesaria para entender, salvaguardar y equilibrar los diversos valores, intereses y fines del Estado. En la democracia ciudadana nunca son suficientes los tribunales electorales correctamente instalados, ni los que se forman únicamente con juzgadores de carrera judicial. Como lo demuestra el derecho en los países avanzados, deben integrar los auténticos jueces constitucionales que tengan vocación de servicio público, sensibilidad social y conocimiento del Estado. En las responsabilidades que he tenido, el profundo manejo de la función jurisdiccional ha sido un requisito imperioso. Para que el derecho político a ser votado no sea parte del derecho ciudadano a votar, es indispensable que el Tribunal Electoral se asuma como una instancia independiente en su calidad de árbitro de derechos que deben ser ponderados. Ninguna otra fórmula asegurará la gobernabilidad política, la dignidad de la persona, el desarrollo armónico y la confianza institucional. Estos razonamientos son la base de mi candidatura, que presento con energía, con firmeza y con absoluta disposición para servir a mi país. Enseguida abordaré el contenido de mis ensayos. La sentencia 2 de octubre de 2014 de la acción de inconstitucionalidad 38 y sus acumulados se fundó en el control abstracto del artículo 105, fracción segunda constitucional. A pesar de la reforma del artículo 41 de 10 de febrero de 2014, la ley electoral del Estado de Nuevo León sancionaba expresiones que denigraban a instituciones y partidos políticos. En el caso, se declaró la invalidez de los artículos 40, fracción segunda y 162 de esa ley local. Esto, no obstante, la opinión consultiva del Tribunal Electoral emitida en sentido contrario. La Suprema Corte de Justicia otorgó preponderancia a la libertad de expresión frente al contenido formal de la norma impugnada. La sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de 29 de enero de 2015 del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 49 se refirió a la restricción de un anuncio televisivo. Dentro de los límites a la libertad de expresión en materia política, se examinó si el citado promocional contenía imágenes negativas, afectaba el honor y la reputación de una concesionaria de telefonía. Buscando el máximo equilibrio en la ponderación de los derechos fundamentales y privilegiando la libertad de expresión, el Tribunal resolvió que el promocional fue parte de un intenso debate político que admitía fijar posicionamientos en asuntos de interés nacional. También dimensionó el debate político en el proceso electoral federal para subrayar su carácter desinhibido, robusto y abierto. Acciones que realizaré Frente a las grandes transformaciones sociales y a las necesarias reformas legislativas, corresponde al Tribunal Electoral actuar siempre inamovible, prudente y sereno. En esa importante tarea, los principios constitucionales y convencionales serán los elementos fundamentales que darán contenido a nuestras determinaciones como juzgador. Los derechos a votar y ser votados se tutelarán sin exclusión ni discriminación, esto como sustento democrático del verdadero autogobierno y de la igualdad universal. Los derechos humanos políticos no se sobrepondrán, únicamente se armonizarán, equilibrarán y complementarán. La unidad política y la cohesión social siempre prevalecerán. La progresividad, entendida como el avance sin retroceso de los derechos políticos ganados o adquiridos en favor de las y los ciudadanos, será un eje rector de nuestra magistratura. Las resoluciones del Tribunal Electoral serán el fiel reflejo de la lucha ciudadana por defender, ampliar y perfeccionar la democracia. Trabajaremos para garantizar los derechos políticos y electorales de toda la sociedad, especialmente de quienes están en desventaja. En congruencia con mis valores y desarrollo profesional, el principio constitucional de paridad de género será impulsado hasta lograr la igualdad real entre el hombre y la mujer. Como parte de la nueva ciudadanía global, seguiremos empoderando a la ciudadanía mexicana, al recoger códigos, estándares y protocolos internacionales sobre los derechos políticos y sus mejores prácticas. En reconocimiento a nuestra composición plural como nación, velaremos por la probada eficacia de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. El proceso y la contienda de electorales serán verdaderamente equitativos para todos los partidos y candidatos políticos, candidatos independientes y ciudadanas y ciudadanos. En los asuntos de interés común, habrá una estrecha colaboración con la autoridad electoral administrativa, especialmente para reforzar sus capacidades en materia de fiscalización. Bajo ninguna circunstancia toleraremos violencia política, en particular la que se ejerce contra la mujer. Tampoco permitiremos que el crimen organizado, con recursos de procedencia ilícita, sustituya la voluntad ciudadana y condicione al poder público. El derecho se construye con base en la comprensión de las determinaciones del Tribunal Electoral en su calidad de precedentes. Las sentencias electorales serán claras, sencillas y directas. Al explicarse por sí mismas, se garantizará el acceso a la justicia. Esto asegurará la cercanía del Tribunal con la ciudadanía. Se atenderá a cabalidad del mandato legislativo para que el Tribunal Electoral sea una instancia estable, funcional y ajena a todo interés político o partidista. Para ese propósito también se fortalecerá la carrera judicial y el servicio civil. En la impartición y en la administración de la justicia electoral, definitivamente no hay lugar para la improvisación y la falta de profesionalismo. Concluyo. El Tribunal Electoral debe continuar en su línea de progresividad en la protección de los derechos políticos que ha trazado su jurisprudencia, para delinear su propia dimensión y sentido. Su labor es fundamental para la estabilidad democrática. Apreciables senadoras y senadores, aspiro a merecer su confianza para ejercer el cargo de magistrado electoral. Lo haré con conocimiento, decisión y experiencia. Tengo la firme convicción de que nuestra ciudadanía es el principio y fin de nuestra democracia y la única razón de ser del Tribunal Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene a continuación el uso de la palabra la senadora Marta Tagui. Gracias, presidente. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor Francisco Cabeza de Bach. En anteriores procesos electorales ha sido objeto de debate el modelo de comunicación política establecido constitucionalmente. ¿Podría describirnos la problemática del proceso electoral 2014-2015 en esta materia y la nueva sanción incorporada a la ley por violaciones en materia de radio y televisión? ¿Qué opinión le merece el funcionamiento de la sala regional especializada y las modificaciones al proceso especial sancionador y en caso de considerar lo necesario, qué reformas plantearía en esta materia? Y justamente hablando de este mismo tema debe de saber que hubo un grupo de ciudadanos que estuvieron promoviendo se aplicara la cancelación de registro por faltas graves y reiteradas que de acuerdo al artículo 456 de la Ley General de Procedimientos Electorales donde se habla de la cancelación de registro de un partido político en caso de faltas graves y reiteradas, violaciones a la Constitución y especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos con la cancelación de su registro como partido político y que también se ve reflejado en el artículo 94 de la Ley de Partidos Políticos en la que se habla de la causa de pérdida de registro de un partido político también el haber tenido causas graves y reiteradas estos dos, bueno, estos precisamente relacionados con el mismo asunto que tiene que ver por una parte con violaciones al modelo de comunicación política pero que se fueron sustanciando en diferentes momentos del proceso electoral del año pasado por sus respuestas, muchas gracias Muchas gracias por sus interesantes preguntas Gracias, senadora El modelo de comunicación política pues es la novedad que tenemos en la reforma del 2014 aunque en realidad este modelo de comunicación política que se viene perfeccionando se empezó a implementar desde la reforma del 2007 es un modelo que se ha venido aterrizando lo que se ha mejorado en relación con este modelo pues son los esquemas de fiscalización de comprobación, de cumplimiento y respeto de la normatividad El modelo de comunicación política ha sido cuestionado en el sentido de si restringe o no la libertad de expresión si vulnera o no el derecho de los concesionarios de los medios de comunicación en cuanto a su libertad de ofrecer los servicios de difusión masiva de información y en cuanto al derecho al público a la sociedad en general de ser informada hemos tenido y lo ha resuelto pues por un lado la Suprema Corte y por otro lado la propia Sala Regional que de ninguna manera vulnera derechos derechos fundamentales el nuevo modelo de comunicación puesto que está privilegiando principalmente la equidad en la contienda tiene por objeto tiene un doble objeto este modelo de comunicación política por un lado permitir el acceso a los medios de comunicación en condiciones de igualdad que los recursos económicos no sean el factor decisivo de tal manera que puedan generar un desequilibrio en la contienda y por otro lado pues garantizar un acceso parejo el grado de que pues incluso los candidatos independientes pueden tener acceso a los medios de comunicación en ciertas condiciones especiales que no viene al caso referirnos a ellos por otro lado se ha generado este este modelo también para para garantizar el libre acceso y flujo de las ideas generar propiciar el debate ampliar la 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 información el intercambio de ideas la formación de ciudadanía informada la conformación de una democracia real y de ciudadanía este informada en este caso por otro lado también pues se cuida los recursos se cuida la no entrada de recursos indebidos a las campañas electorales que puedan hacernos un un doble daño en la entrada de recursos y generando un desequilibrio y quizás hasta una distorsión en la información que que genera ese exceso de recursos por el desequilibrio definitivamente coincido con con las resoluciones de las dos instancias terminales en el sentido de que no hay no hay tal violaciones hay congruencia en este en este modelo de comunicación política hay pleno respeto y por otro lado debe buscarse la armonización de los derechos como en todos los casos debe armonizarse el derecho de los partidos a la a la información a la difusión de sus ideas de sus plataformas políticas y debe de armonizarse el derecho de los ciudadanos a ser informados y pues los límites que en este caso son límites que por un lado no están limitando la libertad de expresión eso es lo que yo considero importante y si me lo permiten quisiera recalcarlo no se está limitando la libertad de expresión son límites que se ponen en cuanto a un ejercicio en un aspecto específico de la vertiente política del derecho a la libertad de expresión que tiende a la conformación ciudadana es ahí donde se tienen que hacer coincidir esos derechos el funcionamiento de la sala regional especializada yo en lo personal considero que es pronto todavía para conocer si se requiere algunos ajustes o no como en cualquier creación humana y menos en esta cuestión tan novedosa y que en realidad no hay un modelo que podamos copiar o no hay algo que haya sido probado en algún lado y un traje a la medida que podamos nosotros usar en este caso siendo más bien producto de las necesidades deberá necesariamente de tener algunos ajustes deberá de tener algunas modificaciones en un futuro próximo sin embargo no creo que de fondo lo que yo creo que debe de ajustarse es mi opinión personal es el modelo de competencias con respecto de la sala superior en este caso porque en el caso de la sala regional está saturada de trabajo y sin embargo el instituto el INE con la forma de presentar los nuevos resoluciones sobre fiscalización en forma conjunta se saturó también a la sala superior yo creo que antes de ver el modelo que yo creo que es una buena idea yo creo que es una buena institución habrá que revisar las competencias para balancear las cargas de trabajo lo que es muy importante aquí es la capacidad de decisión inmediata y la revisión de las medidas cautelares creo que eso es lo que es bien importante que son las facultades que tenemos que rescatar de esta creación legislativa de esta nueva institución que es importante fortalecerla y seguramente algunos ajustes tendrán que hacerse respecto de su tercera pregunta soy convencido que la ley es para aplicarse si hay una causal pues es para si hay causales específicas si hay condiciones previstas en la normatividad deben de ser para aplicarse sin embargo debemos ver que en materia electoral principalmente cuando estamos hablando ya de cuestiones constitucionales donde más bien se aspira ya a resolver sobre los principios constitucionales no tanto sobre legalismos o el aspecto procesal sino como lo decía en mi exposición la función primordial del la función primordial del tribunal electoral pues es salvaguardar los principios constitucionales que rigen la vida democrática de nuestro país y en esa aplicación de esos principios constitucionales pues pueden caber muchas interpretaciones muchas adecuaciones que tienen que ver a veces con principios de convencionalidad derivado de acuerdos convenciones convenios internacionales que tenemos suscritos sobre la materia que si son en materia de derechos humanos están dentro de lo que hay quien ha llamado el bloque de constitucionalidad pero que la suprema corte ha especificado la forma en la que nos obligan hablando de un caso específico es difícil pronunciarnos en este caso el pronunciamiento debe ser por la aplicación estricta de la ley eso es lo que lo que yo apoyo es lo que yo estoy sin embargo en este caso yo es un asunto que está actualmente si es nos estamos refiriendo al mismo asunto senador es un asunto que está actualmente subyudis está para resolución en la 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 suprema perdón en la sala superior de del tribunal que no conozco completamente el expediente más allá de las versiones de las versiones periodísticas y que pues mi opinión es que debe hacerse un análisis de los principios constitucionales y aplicar en la medida posible estrictamente la ley del caso aunque debemos de recordar que que aquí es la sanción extrema o sea la pérdida del registro en el caso de un partido político es la sanción la sanción extrema que muchas veces puede llegar a vulnerar incluso derechos de de asociados pero la realidad específicamente en ese caso no conozco el expediente no pudiera yo expresar otra opinión simplemente que deberá de aplicarse estrictamente la ley pues en conjunto con todos los principios constitucionales muchas gracias senadora angélica de la peña gracias doctor bienvenido al senado yo he visto que leído que tiene una especial preocupación en el tema que tiene que ver la materia que tiene que ver con la libertad de expresión hay un contexto de debate no concluyente aún respecto de lo que la norma establece respecto de garantizar la libertad de expresión como uno de los principios fundamentales de nuestra democracia y a la hora de que tenemos que exigir este derecho este principio más bien sobre todo cuando hay cuando se en el marco de una competencia es cuando tenemos o enfrentamos esas dificultades me importa mucho que usted nos pueda dar su opinión respecto al tema de los promocionales o spots cuando tienen que ver con calumnia sé que el ensayo usted habla y abunda mucho respecto a cuando esta calumnia genera hechos falsos y sobre todo establecen una imagen negativa a alguna persona o algún candidato que está en la contienda y evidentemente rebasan el límite de lo que se permite de estar inscrito en el ejercicio de la libertad de expresión y por lo demás hay otro tema también que es y va a ser muy vigente se discute no se plantea desde el punto de vista jurisdiccional cuál debe ser la respuesta siempre hay un marco de la ley que se pone como el límite pero me gustaría mucho su opinión respecto a el que haya personalidades ya sea presidentes de partidos o dirigentes importantes de partidos que usando los spots a los que tienen derechos sus partidos están enviando mensajes por todos los medios de comunicación a todo el país y prácticamente eso se puede interpretar como una campaña anticipada quiero desde el punto de vista de su expertise cuál es su opinión respecto a este asunto si es tan amable muchas gracias por sus dos muy importantes interesantes preguntas senadora que me permiten expresarme en un tema que me apasiona antes que nada con debido respeto permítanme aclarar ante esta comisión que soy candidato a doctor estoy en proceso de titulación no agradezco agradezco este agradezco el por el soy candidato a doctor por el instituto nacional de ciencias penales no no tengo aún el título pero este voy por él y mucho me honra pero no lo no lo tenemos aún las calumnias en la propaganda es 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 todo un tema porque hay dos derechos fundamentales en juego o sea el derecho de las personas en muchos casos a su a su honra a su intimidad y en otro en otro de los casos este pues el el derecho a la libertad de expresión a la libre circulación de ideas a la formación de debate público hay 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 muchas cosas que se pueden que se pueden decir ahí al respecto en el caso de las de las calumnias específicamente y pensando en spots o en difamaciones concretas que se hagan fue por eso por lo que con mucho interés presentamos esa resolución del de la sala superior en cuanto a los spots que se habían presentado por un por un instituto político respecto de unas imágenes en un spot televisivo la calumnia en primer lugar hay varios hay varios criterios que que ha establecido la corte que que interpretan resoluciones desde la corte interamericana de derechos humanos e incluso de la corte europea y hasta como me permití citar en mi exposición de la corte norteamericana que inclusive en este aspecto va a la saga de nosotros creo que creo que hemos evolucionado más rápidamente en estos conceptos la libertad de expresión es un derecho preferente porque permite el ejercicio de otros derechos también fundamentales es un derecho llave entonces es un derecho que no puede ser restringido ni limitado es un derecho que cualquier tipo de limitación previa por definición y en este caso por criterio de la de la suprema corte va a ser inconstitucional cualquier intento de restringirlo porque va a ser inconstitucional decía el juez Clarence Thomas en el caso de la corte norteamericana pues porque siempre la autoridad en el caso de disposiciones generales la autoridad siempre se va a ver en determinadas circunstancias en la tentación de censurar en la tentación de aplicar las disposiciones generales para controlar esa libertad ese derecho de expresión por eso cualquier legislación previa que tenga que ver con el que tenga que ver con algún tipo de limitación a la libertad de expresión tiene que pasar por un estricto escrutinio del juzgador que debe hacerlo con una visión pues obviamente constitucional y convencional de todos los derechos que implica el ejercicio de ese derecho llave ese ejercicio que nos pide la Suprema Corte de ser de ese estricto escrutinio tiene por objeto privilegiar el debate la formación de opinión el libre intercambio de ideas la circulación de posicionamientos en general que nos tienda a llevar a la conformación de ciudadanía libre informada convencida y que pues en un momento dado genere posiciones políticas y genere inclusive cambios democráticos todo eso debe de privilegiarse sin embargo las únicas limitaciones que admitimos constitucionalmente hablando a la libertad de expresión pues son las derivadas del artículo sexto y en el caso ya de la aplicación concreta del artículo cuarenta y uno de la misma carta magna en el aspecto específico de la calumnia en materia electoral las limitaciones en el en el artículo sexto donde se consagra el derecho a la libertad de expresión pues son básicamente tienen que ver con el respeto al derecho a los demás y con la seguridad del estado obviamente se privilegia la seguridad del estado las cuestiones de seguridad nacional se privilegia las cuestiones de seguridad pública de salud lo que tiene que ver con 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 la seguridad del estado y el derecho al honor a la honra y a la intimidad de las personas en el aspecto individual por eso hacía la distinción de la vertiente política y la vertiente este social de la de la libertad de expresión en ese caso esas limitaciones traducidas al artículo 41 en una pues perdón aquí tendré que manifestarme con esa claridad de nuestra constitución una creo que desafortunada denominación de calumnia porque calumnia implica delito y aquí lo que se está hablando es o se define como delito o sea la calumnia definida por por el por el código este electoral es simplemente la atribución a alguien de hechos falsos o de la comisión de delitos eso puede ser o no tipificado dependiendo de la legislación y de la competencia en este caso federal sabemos que no está tipificado como tal en este caso es una genera un tipo de responsabilidad civil ahí hay toda una teoría que se ha llamado incluso de malicia efectiva o de real malicia que habla que habla de estándares de veracidad entre lo que se dice pero bueno sin abrirme demasiado en el tema quiero decir que la limitación es únicamente en este caso la integridad del honor y la privacidad de las personas nuestro legislador nuestro constituyente permanente suprimió de la legislación constitucional lo que tiene que ver con denigrar a las instituciones que creo que fue pues un acierto porque era esa precalificación a la que me refería yo era la que me refería una precalificación que es denigrar a las instituciones pues había margen de interpretación para que pudiera llegar a utilizarse realmente para censurar algún tipo de afortunado algún tipo de difusión de ideas sin embargo esto se quitó eso afortunadamente se se quitó esta esta disposición constitucional y y quedó exclusivamente aunque todavía en la ley de este electoral sigue la que ya la corte ha resuelto en sentido contrario sigue la denigración a instituciones y partidos políticos la calumnia en este caso es simplemente atribuir hechos o delitos falsos la primera connotación a este a alguna persona evidentemente pues si son falsos es es sin ningún sustento la única limitante aquí es que sea en el ejercicio individual de la libertad de expresión porque si nos vamos al ejercicio político más bien tendríamos que hablar de medios de comunicación en este caso tendríamos que hablar de opiniones y hechos de real malicia o malicia efectiva y de estándares de veracidad que son pues todo un tema que seguimos discutiendo y que seguimos afinando para no alargar más mi respuesta en cuanto a las a las personas que hacen un uso indebido en cuanto o aparentemente indebido de algún tipo prerrogativa que reciben los partidos políticos en este caso es muy difícil senadora que pueda su servidor pronunciarme sobre especulaciones o sea para que pudiera realmente darse o considerarse como actos anticipados de campaña tenemos que estar en la eventualidad de que realmente alguna persona que así lo haga estos presidentes de partido que usted decía realmente lleguen a ser los candidatos y en ese momento tendría que evaluarse si el mensaje era de su difusión personal si era de presentación de su persona o era de una plataforma realmente de su partido o si o si era auténticamente una difusión de la plataforma electoral ideas de su instituto político no podemos pronunciarnos en este sentido sobre sobre las sobre las sobre hechos que son inciertos para el día de mañana y que no se actualizan porque el supuesto no se actualiza de ser acto anticipado hasta que hasta que hay un candidato es cuando entonces se actualiza es cuando entonces se actualiza el supuesto mientras tanto pues ahora simplemente hay que analizar los hechos pues a la luz de los objetivos que tiene la prerrogativa que otorga el instituto nacional electoral a los partidos para la utilización de tiempos de radio y televisión para la difusión de su plataforma de su ideología gracias senadora Pira Ortega gracias presidente muy bienvenido a la comisión de justicia y al senado de la república me gustaría hacerle tres preguntas un poco relacionadas la primera es a partir de la reforma electoral la última reforma política electoral en donde se plantea la reelección legislativa y donde también se dejó la libertad a las entidades federativas para regularla en materia municipal hoy tenemos ya constituciones locales que la prevenen y tenemos también pues el tema de la reelección legislativa que entrará en vigor próximamente cuáles son los problemas que usted advierte derivado de la implementación de este sistema de reelección que pudieran ser motivo de controversias jurídico electorales ya que pues en algunos casos todavía no se establece con claridad las reglas mediante la cual la misma operaría y el segundo tema tiene que ver con la famosa jurisprudencia 7 de 2015 del tribunal electoral del poder judicial de la federación que se refiere justo al tema de paridad legislativa perdón paridad horizontal y vertical para el caso de ayuntamientos en donde el tribunal a partir de una interpretación a la constitución en relación con convenciones internacionales establece la obligatoriedad para que las postulaciones ayuntamientos pudieran darse tanto en la manera vertical de manera paritaria como de manera horizontal la verdad hemos reiterado este cuestionamiento a los anteriores candidatos creo que es importante también hacerse la usted para que nos diga su opinión cuál sería en este sentido y cómo usted lo dijo dentro de su presentación se pronuncia en contra de la violencia política a favor de los derechos político-electorales de las mujeres cosa por la que hemos estado luchando sobre todo en los últimos años cómo de ser magistrado de la sala superior pudiese usted colaborar para que ello efectivamente se ve en este país y finalmente y ligando las dos preguntas tanto la de paridad como la de reelección usted advertiría que pudiese haber una colisión entre dos derechos por un lado el derecho del funcionario electo que puede reelegirse versus el tema de la paridad y el derecho de acceso a la justicia o perdón a los derechos políticos por parte de las mujeres y me gustaría saber su opinión al respecto muchas gracias muchas gracias por sus interesantes cuestionamientos senadora que me permiten reiterar mi posición en la que en la que firmemente creo la reelección legislativa bueno creo que es algo que que se ha perseguido mucho en nuestro sistema político es algo que que ha sido una aspiración de muchos y que pues por fin por fin se tiene y que no tiene otro objetivo más que el darle continuidad a nuestra pues a nuestros órganos de representación con la posibilidad de de cierta de cierta permanencia aunque aunque yo veo aquí un un aspecto bien importante que es lo que hace algunos años cuando debatíamos en algunos grupos pues principalmente amigos o compañeros de trabajo el tema veíamos que que lo verdaderamente importante independientemente de la de la continuidad que puede establecerse en cuanto a la conformación de los de los órganos de representación es la posibilidad de la real rendición de cuentas o sea esto obliga al legislador a tener una real rendición de cuentas ante la posibilidad de tener un voto de nueva cuenta de la ciudadanía esto cambia diametralmente el panorama al saber que no es definitivo la conclusión de su encargo que va a ser evaluada su gestión por la ciudadanía que va a depender de la labor que haya realizado la transparencia que haya tenido en lo que va a en lo que va a este pues en en lo que va a basar este este trabajo legislativo pues con la válida aspiración de reelegirse en el cargo esto puede presentar un problema por la la forma en la que nos lo planteaba o la que me hizo favor de plantearme la pregunta pues tiene que haber aquí reglas claras para que no haya interpretaciones como el uso indebido de recursos públicos la 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 utilización del del cargo público para la para la difusión cuestiones que en otros países están relativamente claros y normados creo que esto es algo en lo que ustedes los legisladores tendrán que que trabajar pues en beneficio pues de quienes le sigan clarificando esas reglas clarando esas reglas porque ahorita cualquier tipo de no está claro inclusive los horarios en los que puede haber participación de tipo electoral la utilización de recursos no hay criterios claros también de que si se utiliza un coche o no se utiliza un coche que si hay algún tipo de difusión los fondos que se puedan dar de apoyo a la función legislativa en que forma pueden utilizarse la realidad es que todo esto yo creo que es muy buena la institución yo en lo personal celebro esta reforma que permite la la reelección legislativa pero yo creo que todo esto tendrá que precisarse tendrá que acotarse que definirse para que no haya litigios e impugnaciones el día de mañana en donde el espíritu debe de ser que que el legislador rinda cuentas hablando de los legisladores no me estoy refiriendo aquí a cuestiones de alcaldes ni nada que pues es al final del día es una situación parecida pero estoy refiriéndome a este caso es que rinda cuentas que transparente su gestión que promocione sus logros que tenga contacto permanente con su con su electorado y no que se aproveche de determinada posición en un desequilibrio de la contienda o sea se tiene que permitir tenemos que lograr o tienen ustedes que lograr con esta con este tipo de reglamentación que tiene que quedarse el marco normativo que permita que el legislador cumpliendo con con esas obligaciones que para mí son obligaciones no genere un desequilibrio en la contienda por una ventaja indebida por su posición actual de legislador en funciones es prácticamente lo mismo en el caso de los presidentes municipales sobre todo en el empleo de recursos del tiempo de recursos pues tanto materiales humanos todo todo tipo de todo tipo de recursos hay que privilegiar aquí la equidad en cuanto a la paridad horizontal pues yo soy de la opinión que hay que ir por ella simplemente perdón por la expresión tampoco jurídica y técnica pero hay que ir por ella o sea creo que yo soy un convencido como lo dije en mi exposición soy un convencido de la progresividad de los derechos creo que es algo que ya se ha conseguido que ya se ha obtenido si nos ponemos a buscar obstáculos operativos pues seguramente los vamos a encontrar seguramente los vamos a encontrar pero también vamos a encontrar vamos a encontrar también casos no muchos desgraciadamente donde ya se pudo donde ya es una realidad donde empieza empieza a funcionar yo lo mi posición personal es ir por ella cambiar los criterios el derecho supremo en materia este pues electoral en materia de democracia el derecho supremo es el voto o sea no hay no podemos ir más allá del voto y con esto empiezo a contestar la la tercera pregunta que que tuvo bien formularme no podemos ir más allá del voto pero si debemos de generar las condiciones necesarias para que ese voto ciudadano se dé en condiciones que se respeten la que se respeten las acciones pues en este caso afirmativas que llevan a una pues a una igualdad real no no ni siquiera hablo más allá de paridad si es que vale el término hablo de una igualdad real y eso se va a tener que ir dando a base de acciones afirmativas no se va a poder y esas acciones afirmativas tienen que que ser acciones que que suban se trata de emparejar se trata de de al al grupo en desventaja la acción afirmativa tiene por objeto subir arriba y nivelar arriba no nivelar a los a los dos grupos abajo bajando a uno de ellos se trata de subir a uno a uno de los grupos por objeto de acciones que compensen la desventaja que que pues tiene alguno alguno de esos alguno de esos grupos por eso yo soy convencido de que si nos vamos estrictamente a la legitimidad del voto y al alcance que tiene que tiene el voto bueno pues ahí sí si lo vemos desde ese punto de vista vamos a tener un obstáculo infranqueable pero pero lo importante aquí es buscar las condiciones en las que ese voto se genere no se trata de no respetar el voto sino se trata de buscar las condiciones en las cuales ese voto pueda ser emitido en condiciones de igualdad entre entre el hombre y la mujer que genere esas condiciones de igualdad en los cargos de que que hablemos de paridad horizontal incluso en los cargos de designación o sea tenemos que llegar a esa igualdad real y seguir caminando y si implica acciones afirmativas pues pues habrá que usarlas muchas gracias senador hermano el caso muchas gracias nos ha hablado usted mucho del criterio de ponderación es un criterio para resolver antinomias sobre todo antinomias entre valores y principios y hay principios que parecen estar en contradicción y de ahí que se fije una jerarquización como usted señalaba la libertad de expresión es una libertad un derecho preferente pero hay un principio fundamental en nuestra condición que es la división de poderes el poder legislativo y el poder judicial son autónomos sin embargo usted sabe que el artículo 41 establece de manera expresa el sistema de nulidades de elección y eso lo estableció el legislativo pero parece que el poder judicial está legislando también y yo quisiera preguntarle con esos criterios de ponderación si no estamos ante una usurpación de funciones porque pues ahora resulta que la creación jurisprudencial habla de la nulidad de elección por violación a principios constitucionales lo hace de manera expresa cuando no lo hizo de manera expresa el legislador mi pregunta es muy sencilla ¿está legislando el judicial? ¿está usurpando funciones del poder legislativo o el poder judicial? y esto tiene que ver con otra pregunta esta nulidad creada por los tribunales constituye una judicialización de los comicios al darle facultades discrecionales para que el judicial pueda distorsionar la voluntad popular que es un principio fundamental también de la constitución y pueda anular una elección y finalmente relacionado con lo mismo sus comentarios acerca de la politización de la justicia y la judicialización de la política muchas gracias senador muchas gracias señor presidente señor senador pues el tema que usted toca es realmente yo diría la la esencia de los temas que en mi en mi opinión se deben de discutir cuando estamos hablando de un tribunal constitucional como como es el como es el caso respecto del caso concreto de la nulidad de elecciones yéndonos un poco hacia la historia tenemos que en el en el 2003 en el 2004 el tribunal la sala superior creo lo que entonces llamó la causal abstracta la causal de nulidad abstracta de elecciones que hablaba de simplemente de romper cuestiones de equidad en la contienda y con eso fueron anulados algunas elecciones sin embargo pues todo mundo en algún momento coincidimos en que en que era una causal abstracta que no tenía mucho asidero en el marco constitucional porque no puede ser otro al que se refiera y que con ese marco se estaba de alguna forma pues yendo en contra de la voluntad popular yendo en contra de una decisión popular y afortunadamente se cambió ese criterio en mi opinión no lo suficiente se migró hacia un criterio de fue la nulidad por principio de violaciones por violación a principios constitucionales que usted mencionaba siguiendo quizás teniendo una referencia un poco más concreta porque los principios constitucionales bueno están en nuestra carta magna los tenemos ahí y creo que creo que todos los los conocemos sin embargo como causal concreta para anular una expresión popular en el caso de una elección una expresión de la voluntad popular en el caso de una elección tampoco había el suficiente asidero o sea tampoco lo hemos encontrado el suficiente asidero sin embargo se ha trabajado por las autoridades judiciales en materia electoral tratando de buscar o de preservar en este caso el principio de equidad el principio de certeza de seguridad jurídica que son todos principios constitucionales muy válidos que deben ser judicialmente tutelados el problema es que las reglas con la que estos principios se interpretan no son lo suficientemente claros como para hablar de la máxima sanción que puede ser aplicada en materia electoral que es la anualidad de una elección en este caso que es la resolución más grave la resolución más importante que se puede que se puede que se puede dar yo soy de la opinión que esta estos dos criterios el de nulidad por violación a los principios constitucionales y con mayor razón el el la causal abstracta afortunadamente ya en desuso y con resoluciones en sentido contrario si llevan a una judicialización judicialización de los conflictos electorales o sea si llevan a que a que las cuestiones electorales se decidan en los tribunales y no en y no en las urnas como como debe ser ahí se migra a la se migra a a que en lugar de cuidar la manifestación de la voluntad popular como es el lema en el caso del en el caso de la del tribunal electoral que tiene por objeto cuidar la voluntad de la manifestación de la voluntad popular se lleva a que sea el tribunal que lo decida tal vez con cierta legitimación tal vez con cierto sustento en esos en esos principios pero pero ahí la cuestión es si esos principios son suficientes para de alguna forma desatender una manifestación popular que es la expresión suprema de nuestro sistema democrático que es la base fundamental de nuestro sistema democrático yo pienso que no yo creo que lo mejor es lo que lo que el constituyente permanente ha hecho de ir migrando hacia un sistema tasado yo creo que este sistema tasado tiene que tiene que perfeccionarse tiene que pulirse todavía porque las causales que prevé el 41 constitucional son un tanto cuanto limitadas o sea hablar simplemente de que entren recursos ilícitos a las campañas o que este o que haya uso indebido de recursos de recursos públicos o se adquiera como una como una sanción pues aparentemente muy grave que tiene su explicación se adquiera directamente propaganda de los medios masivos de comunicación estas cuestiones creo que es un paso ya en establecerse el sistema tasado que nos permita jugar este juego democrático con reglas más claras más transparentes que haya criterios más claros y que y que las decisiones de la sala superior en un futuro se apeguen más a lo que realmente la ciudadanía sienta que es la verdad de los hechos si es que realmente se dieron motivos para una elección y no sean decisiones que su legitimación tenga que estar en tecnicismos jurídicos sino en hechos reales que respondan a la verdad de una regla preestablecida yo creo que si es conveniente emigrar a ese sistema yo creo que el sistema el sistema abierto nos lleva a la judicialización de los judicial a la judicialización de judicial perdón judicial judicial judicialización si se mostraba la ley de los comicios necesito escribirlo para poderlo leer se nos lleva a que las decisiones sean pues tomadas en los tribunales y que todo se litigue porque hay la posibilidad siempre de que de que la elección pueda ser ganada en el tribunal y no en y no en las urnas entonces esa situación tenemos que abandonarla tiene que ver una migración de criterio que creo que ya se está dando y más con esta reforma del 14 esta precisión del sistema tasado se está dando lo que usted marca señor senador de la politización de la justicia y la judicialización perdón de algún lazo es que es algo que me choque la judicialización de la política pues es una realidad a la que debemos de apartarnos de ella y creo que estamos caminando en el sentido correcto la la politización de la justicia creo que el ejercicio que están ustedes haciendo tan pues transparente tan riguroso tan exhaustivo de buscar la conformación en este caso de la sala regional y como lo han hecho en el caso de los candidatos que han tenido a bien designar en el para las salas regionales es el primer paso de apartar los intereses políticos del sistema judicial es lo que han creo que ahí es una parte importante y la reforma legislativa también en este caso o la reforma constitucional salud también en este caso atribuible a ustedes pues es también el otro paso que abona a que la política esté donde debe estar y la interpretación y aplicación de las leyes para no meterme en problemas de dicción esté en los tribunales donde debe estar creo que el camino es correcto creo que falta mucho por hacer pero en mi opinión vamos caminando en el sentido correcto gracias pasaremos a ronda de pregunta de la sociedad civil muchas gracias la pregunta la formó del doctor alberto abad suárez hábil conforme al artículo segundo de la constitución política la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conserven sus propias instituciones sociales económicas culturales y políticas o parte de ellas considera que el tribunal electoral debe activamente proteger a dichos pueblos en sus instituciones políticas incluso cuando éstas entren en contradicción con el sistema electoral vigente o en la protección de otros derechos humanos repito la pregunta conforme al artículo segundo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales económicas culturales y políticas o parte de ellas considera que el tribunal electoral debe activamente proteger a dichos pueblos en sus instituciones políticas incluso cuando éstas entren en contradicción con el sistema electoral vigente o con la protección de otros derechos humanos pues es es una interesante pregunta señor presidente pero yo creo que la la responde de de alguna forma la responde el propio artículo segundo constitucional el tribunal electoral afortunadamente ha estado muy activo en la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas al grado de que incluso se ha establecido por primera vez la la defensoría electoral en materia de en materia de pueblos y comunidades indígenas que no tiene otro objeto que el facilitar el garantizar el acceso de estos de estos pueblos y comunidades obviamente de sus integrantes a la justicia electoral son en este caso un grupo en situación de desventaja que por medio de este tipo de acciones afirmativas se está impulsando a que cosa que se nivele a que aquí haya una igualdad y que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y defender sus posicionamientos respecto a la confrontación o a la ponderación que pudiera llegar a presentarse está respondida a la pregunta en mi concepto por el propio artículo segundo constitucional los pueblos indígenas pueden optar en este caso cuando tienen usos y costumbres establecidos pueden establecer por pueden optar por su sistema comunitario por su sistema propio de ellos o pueden optar por el sistema legal ordinario de nuestro sistema jurídico la única limitación que tienen es que no vayan que no limiten derechos fundamentales que se encuentren de alguna forma previstos en la propia constitución esto es que no contravengan derechos fundamentales previstos en la propia constitución es la única limitación por eso el conflicto se da y que es un conflicto que ha habido varias resoluciones importantes en el tribunal electoral en la sala superior en cuanto a por ejemplo la forma de voto de las mujeres donde hay voto comunitario por familia mano alzada bueno es perfecto el ejercicio de es perfecto el ejercicio de la comunidad de juera sus usos y costumbres pero siempre y cuando no se prive a la mujer del derecho de también alzar la mano de también votar esa es la limitante en el uso y costumbre y no podemos permitir que vote exclusivamente el jefe de familia o cuando hay ya por ejemplo que se ha optado como fue el caso de Rosa en Chenaló si ya se ha optado por un sistema de elección de acuerdo a nuestra normativa estatal vigente no puede ser modificada de acuerdo a los usos y costumbres consultando a la asamblea yendo más allá de la decisión suprema del propio pueblo que ya fue ejercida por el voto ahí es donde yo creo que debe de haber una protección de esos derechos pero siempre y cuando no se violen los derechos fundamentales como lo previene precisamente el artículo segundo constitucional como límite de esa facultad y esto es perfectamente convencional con todos los tratados que hemos suscrito de la organización internacional del trabajo todas las convenciones que tenemos suscritas y ratificadas ese es el límite muchas gracias tiene el uso de la voz el señor Carlos Puente muchas gracias presidente don Daniel sea usted muy bienvenido a este senado de la república efectivamente en este proceso que estamos siguiendo aquí en el senado en estas comparecencias de las de la comisión de justicia reviste una importancia en la decisión que habremos de tomar en la trascendencia para el futuro de nuestro país estamos conscientes que la sala superior que habrá de integrarse y que habrá de salir de estas ternas propuestas ya por la suprema corte deberá ser una sala que se dedique a impartir esa justicia coincido con usted cuando se señala que debemos de alejar esa parte del quehacer político en la impartición de la justicia electoral creo que debería de haber sido así nosotros no hemos compartido muchas de las resoluciones pero lo hemos acatado y precisamente el poder dialogar con ustedes abiertamente es para conocer un poco cómo verían algunos casos algunos temas en los cuales tenemos que ir a realidades no solo a supuestos y hoy una de las realidades de los temas que yo quisiera conocer su opinión es sobre dos temas uno y yo creo que es uno de los más importantes y en donde versan muchas de las discusiones que se dan en la sala superior es el tema de fiscalización porque hablamos mucho de los supuestos jurídicos pero a la hora de definir una elección en materia de fiscalización no sé si tenemos la certeza y la claridad de cómo debe suceder tenemos antecedentes de hace unos cuantos meses que han cambiado la historia de muchos procesos electorales y que han abierto la puerta pareciera a una negociación en materia de fiscalización y creo que es algo muy delicado porque también se le deja ver a algunos participantes en política electoral que hay lugar a no cumplir con la ley y que no pase nada en la amenaza en el amague en el chantaje últimamente la unidad de fiscalización del INE ha venido emitiendo criterios para sancionar la presentación extemporánea de la información en el sistema integral de fiscalización conocidos como los criterios del 5, 15 y 30% yo le preguntaría a usted si no cree usted que es un invento que pues no tiene ningún sustento legal y también me gustaría conocer su opinión si usted cree que es constitucional que la presentación extemporánea de la información en este sistema integral de fiscalización sea considerada como falta sustancial o de fondo y que además directamente así lo prevea este mismo reglamento de fiscalización también me gustaría conocer su opinión acerca del modelo de comunicación política que hoy tenemos y que nos hemos dado que nosotros tenemos un criterio y ya lo hemos manifestado pero me gustaría conocer su opinión si este modelo de comunicación política que nosotros tenemos desde el año 2007 en sí mismo usted no lo considera un modelo restrictivo a la libertad de expresión de las mexicanas y de los mexicanos todos ellos y también restrictivo a la libertad de expresión de esos ciudadanos mexicanos que participamos activamente en política como representantes populares llegando incluso a los excesos de prohibir el difundir logros que fueron compromisos asumidos con la ciudadanía y que es parte de los resultados del trabajo que hacemos cuando somos representantes en este caso de entidades federativas como senadores o bien diputados federales de mexicanas y de mexicanos me gustaría escuchar y conocer su opinión en estas respuestas y por su atención muchas gracias es cuanto presidente muchas gracias señor presidente con su permiso el criterio de fiscalización es un criterio que que se ha ido ajustando empiezo por decir que para mí no es inconstitucional creo que si hay las bases por parte de la unidad de fiscalización la unidad técnica de fiscalización del instituto para aplicar esta graduación en las agenciones y tiene su razón de ser y está en el margen de sus atribuciones puede resultar en algunas cosas pudiera resultar un tanto cuanto excesivo puede resultar un tanto cuanto desproporcionado sin embargo lo que el instituto ha afirmado aquí es que ante la falta de cumplimiento voluntario por parte de candidatos y de partidos se ha visto en la necesidad de hacerlo anteriormente este criterio era del 7 y el 14% si mal no recuerdo y de fecha reciente se elevó a esta cantidad de 5 15 y 30 ¿qué es lo que se refiere a este criterio? como sabemos la nueva ley la legipe y el derivado del artículo 41 establece la obligación para el instituto electoral de establecer un sistema de registro en línea de las operaciones esto es que pueda haber una fiscalización en tiempo real con no más de 3 días en la fiscalización eso permite que vayan agotando las revisiones conforme se va celebrando y se evita lo que era una práctica reiterada anteriormente que había conclusiones sobre problemas en cuanto a la aplicación utilización de recursos pero el servidor público ya estaba en pleno ejercicio de atribuciones y prácticamente no había ya nada que hacer porque se obtenían meses después los resultados ese es el espíritu de la reforma constitucional que ustedes aprobaron es el espíritu del Egipte y todo el sistema de fiscalización el problema de acuerdo al INE es que rompe la estructura el incumplimiento de los partidos en cuanto a que no hay un no hay un cumplimiento espontáneo generalizado o sea que lo quiere decir el 5% si tu simplemente rebasas los 3 días pero presentas registras tu operación y presentas el informe te sanciono con el 5% del valor de la operación si pasa X tiempo los 15 días te sanciono con el 15% de la operación pero si de plano tuve yo que requerirte y hasta que no iniciamos procedimiento no registraste la operación te sanciono con el 30% está dentro de sus facultades yo en lo personal pienso que es algo que se tiene que ajustar porque en realidad para las finanzas de los partidos que muchas veces puede haber problemas hasta de tipo operativo de si está el sistema en línea si pueden hacer el registro ha pasado casos de que intentan hacer el registro un X tiempo y después resulta que no pudieron tener acceso al sistema de registro del INE y cuando quiere hacerlo el candidato ya se le olvidó y el partido piensa que fue la gente del candidato en fin ha habido ahí cuestiones que se tienen que valorar que tienen que implementar los partidos la resolución del tribunal la han dicho la sala superior principalmente que se tiene que informar a los candidatos por parte de los partidos concientizándolos de esta obligación sin embargo es algo que se tiene que decantar yo pienso que se tienen que bajar creo que pueden tornarse desproporcionados porque el impacto en la contabilidad en los recursos en el patrimonio de los institutos políticos puede ser muy fuerte de estas sanciones el fin es legítimo y yo creo que es un tema que se tiene que se tiene que revisar y yo espero que los partidos se den cuenta que para poder reclamar esa desproporción en cuanto a esta imposición de estas sanciones pues tiene que haber un principio de cumplimiento espontáneo de esta nueva obligación yo creo que y con eso paso a su segunda pregunta señor senador la pretensión o sea la presentación extemporánea de los registros aquí aquí hay varios criterios que han resultado también importantes y que estamos en la misma tónica estamos en el cumplimiento o sea en los ajustes de un nuevo sistema de fiscalización que impone a los partidos políticos obligaciones que no estaban acostumbrados anteriormente a cumplir hay que reconocer y hay que ver que puede haber fallas en la autoridad electoral o sea que puede haber fallas como decía yo a veces el sistema para el registro en línea no está funcionando hay falta de acceso no se concentran adecuadamente en la información en fin hay una serie de informaciones el problema de esto de la presentación de los de los registros extemporáneos es una es un criterio que que ya se ha resuelto por por la sala superior de que es constitucional que se establezca en el reglamento de la pérdida del registro como como candidato la no presentación de los informes de de pre campaña sin embargo ese ha sido el criterio también de la de la suprema corte sin embargo la sala superior en en un ánimo entiendo yo de de querer mediar un poco en el posible conflicto que se está presentando ha resuelto que no es lo mismo el incumplimiento total que la este la demora en la presentación o sea no es lo mismo aunque desgraciadamente la disposición es es tajante es tajante quien no presente y no presenta vencido el plazo sin embargo hay una interpretación en este caso de la de la de la sala superior que dice bueno depende de si hay ánimo de cumplimiento o no hay ánimo de cumplimiento y eso tiene que ver esa 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 salida ese ese forzar esta esta situación pues tiene que ver con lo con lo drástico de la de la sanción por ser un requisito de forma yo creo que que se debe de atemperar esas sanciones pero en el igual que en el caso anterior senador debemos de por un lado la autoridad judicial electoral debe de buscar que esas ese tipo de sanción sea salud sea temperado sea reducido sea una sanción más proporcional más proporcional a la a la gravedad de la falta este que se hace pero tiene que haber por parte del de los institutos políticos tiene que haber un ánimo de cumplimiento espontáneo para que entonces si realmente aplique y el y el el INE no tenga el argumento de lo que pasa es que de plano no me quieren cumplir que es lo que que ese es el argumento del INE entonces es un punto que creo que hay que que hay que trabajar el modelo de de comunicación el modelo de comunicación de este de comunicación política lo único que tiende es a propiciar la equidad en la contienda que no haya un uso indebido de de prerrogativas de determinados recursos que el Estado da a los a los partidos políticos en el caso específico de la comunicación para para difundir las las ideas en general sin sin ánimo de querer este alargarles más el tema y ser muy repetitivo con algunas ideas que que ya hemos expuesto basta decir con que en este caso la 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 ponderación y la la colisión de derechos se está privilegiando la equidad en la contienda sobre el derecho de los concesionarios sobre el derecho pues de los propios partidos a manejar de alguna forma directamente su su cuestión de de medios en los ánimos de de la de la equidad en la contienda yo creo que en este momento en este momento el modelo de comunicación política yo creo que no es inequitativo yo creo que todo lo contrario tiende a una equidad sin embargo en el momento en que alcancemos una evolución y un grado de madurez de nuestro sistema político si va a ser restrictivo y si va a ser inequitativo o sea estamos teniendo ahorita prácticamente una acción afirmativa como como con una joven democracia que todavía tiene que ponérselos reglas claras para que para que cumplamos con con determinadas este obligaciones que no que no nos lleven más allá yo espero que en un futuro no no muy lejano este modelo de comunicación pueda ser variado este ya la corte y el tribunal electoral han resuelto en este caso que no es inequitativo han resuelto que no es que no es que no es que no es restrictivo de la libertad de expresión porque están privilegiando la equidad en la contienda electoral como medio de conformación de los órganos de representación y pasando con atención a que a la hora y a no tratar de alargar las demasiadas mis respuestas pasando a la a la última de sus preguntas yo creo que es un innegable derecho de los institutos políticos la difusión de sus logros simplemente aquí en este caso no yo creo que hay que verlo más que como una limitación hay que verlo como una forma de ejercicio de ese de ese derecho que que tiene sus bases en lo mismo en razones de supuesta equidad para poder saber exactamente y cuando estamos hablando de cuestiones de equidad pues tenemos que irnos al caso concreto es muy común y no es que haya aprendido lo lo malo de los juzgadores en estos siete años que ha tenido de contacto todos los días juzgando juzgadores no es que haya aprendido alguna de sus evasivas cuando dicen se resuelve caso por caso pero pero en realidad en el aspecto de decisiones de un tribunal constitucional en el cual se tienen que aplicar muchos criterios convencionales que inclusive son la aplicación de normas derivadas de tratados y que tienen que ver con derechos humanos que en la mayoría no en la mayoría que siempre de acuerdo a la suprema corte van a estar por encima de nuestra legislación ordinaria y solo abajito de nuestra legislación de nuestra constitución pero formando parte de ese bloque de constitucionalidad pues es es muy difícil expresarse en casos en casos concretos porque son muchas las variables que muchas las variables que hay que considerar Gracias En uno de los ensayos que nos hizo llegar a los integrantes de la comisión usted aborda criterios relativos como ya se ha comentado en el transcurso de esta comparecencia a uno de los temas que todos sabemos es motivo siempre de polémica de debate es decir durante todos o casi todos los procesos electorales el tema de las campañas negras a la luz de la libertad de expresión es un asunto que provoca debate debemos reconocer de entrada que este es un asunto que legislatura tras legislatura que reforma tras reforma no hemos podido resolver y que lo que sucede es que en realidad la realidad más bien siempre termina por imponerse en nuestros intentos por limpiar las campañas electorales desde las leyes pues siempre terminamos a veces se dice así en sobre regulaciones inclusive hasta en inconstitucionalidades pero en descargo hay que reconocer también que dichos intentos no deben verse como meras ocurrencias sino que responden y permite perdónenme el término a las trapacerías que se ven en cada proceso electoral a qué me refiero al desvio de recursos para campañas al uso de programas públicos para favorecer un partido al uso de la mentira de la difamación al miedo como una estrategia de campaña y podría así enumerar muchísimos casos más por un lado por otro lado para contextualizar mi pregunta bueno en Estados Unidos ya sabemos que un presidente puede públicamente externar su apoyo a un candidato inclusive puede hasta hacer campaña por ese candidato lo acabamos de ver en días recientes con Obama pidiendo el voto para la candidata Clinton en un evento al que ella no pudo asistir por sus problemas de salud pero también lo hemos visto a Obama y a otros lanzar duras críticas al otro candidato a Trump contextualizo todo esto para preguntarle ¿usted cree que ese tipo de concesiones tanto al presidente a gobernadores y a otros servidores públicos podrían ser aplicables y más aún funcionales en nuestro sistema electoral evidentemente siempre que no conlleven el desvío de recursos y si usted pensara que sí es decir si su respuesta fuese primitiva afirmativa ¿qué otras limitaciones considera que deberían establecerse? Eso es todo muchas gracias muchas gracias por su pregunta señor senador y es una pregunta realmente para reflexionar de fondo empezando en atención a su tiempo y a la larga jornada que han tenido quiero tratar de concretar mi respuesta yo creo que en este momento nuestra democracia no está madura para llegar a ese tipo de facultades o de atribuciones o de participación por parte de las de las autoridades decía yo al contestar una pregunta perdón no recuerdo de qué que soy el senador que pues para creo que de la senadora Pilar Ortega para 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 hablar de la reelección legislativa se van a tener que normar muchas de esas muchas de esas cuestiones porque pues en qué momento si se usa el coche o no institucional qué recursos en qué momento se está difundiendo quién qué asistentes lo pueden acompañar qué asistentes no lo pueden acompañar en qué aplica usted los recursos que tiene de apoyo para su labor legislativa pero eso tiene que regularse tiene que haber una regulación clara yo creo que el sistema norteamericano aunque en algunas cosas es mucho más light que el de nosotros perdón la palabra no encuentro otra mucho más mucho más abierto es mejor ese término mucho más abierto que que el nuestro agrado y que ni siquiera es un sistema de elección mediante voto directo en el caso del presidente de la república este si tiene todos estos detalles muy resueltos son criterios bien establecidos a base de precedentes entonces hay criterios claros yo recuerdo casos que me ha tocado conocer que me ha tocado conocer por prensa por información que ha estudiado uno en la en la academia que que también he tenido oportunidad de participar por más de 15 años recuerdo al gobernador de nueva york perdiendo el cargo por haber utilizado la limusina oficial de yo hablando hace 15 años una cosa así por haber utilizado la limusina oficial del gobierno del estado de nueva york para ir para trasladarse simplemente a un a un evento político o o la utilización de una aeronave o la utilización de algún tipo de recurso incluso por ejemplo los celulares incluso por ejemplo los teléfonos celulares los órganos de difusión hay hay toda una serie de de reglamentaciones que que permiten esa clase de juego y hay una mentalidad y y un un cambio cultural al que creo que también tenemos que aspirar que creo que es más difícil que que la propia reglamentación exhaustiva de este tipo de de participación o sea tenemos que mentalizarnos que que socialmente va a ser muy mal visto y quizás contraproducente como estoy seguro que que sería en en Estados Unidos el el apoyo de una de una autoridad porque en este caso no es la implementación no es el uso de recursos senadores el apoyo del presidente lo vimos en el caso de Bush cuando Bush apoyó a este cuando Bush apoyó a su candidato este su candidato perdió ante ante Obama cuando él como como este cuando él como candidato quiso cuando él como presidente quiso apoyar a su candidato que era ya se me fue el nombre del candidato que le ganó Obama por primera vez ¿cuál fue al gol? a McCain ese es correcto fue el senador McCain este le ganó a John McCain y el apoyo de Bush fue totalmente contrario o sea en lugar de ayudarlo era cargarle pasarle parte de su factura de su baja popularidad de su mala imagen de todo y eso ayudó a a Obama yo creo que en este caso este juego democrático es muy bueno y está dentro de la lógica de lo que platicábamos hace unos momentos de la rendición de cuentas de la transparencia de la fiscalización por parte de la ciudadanía del actuar de las autoridades hay una fiscalización real una revisión un escrutinio de la eso es lo que realmente valora la gente cuando hay una participación del que hay una participación de quien detente al cargo público en ese momento si nada más vemos el aspecto de la utilización de recursos públicos pues pasa la situación que tenemos que simplemente tenemos que prohibirlo en condiciones extremas a veces limitantes de más quizás limitantes de más en cuanto a esa participación yo lo que veo más difícil de esto es el cambio cultural el cambio cultural que nos enseñemos en primer lugar de que veamos mal de que realmente revisemos con ese escrutinio social a la labor de nuestros gobernantes que les cobremos la factura a quien tengamos que cobrárselo donde pues con la herramienta que tiene la ciudadanía para para cobrarle facturas a su autoridad que es en las urnas que es donde se rinde cuentas y se ajustan se ajustan responsabilidades entonces estamos lejos todavía de eso señor muchas gracias si me permite la parte de acción nacional agradecerle llámela ahorita usted me modera por favor yo le modero tiene usted la palabra muchas gracias agradecerle una vez más su participación en esta comisión de de justicia yo haría un par de preguntas todas ellas distintas la primera de ellas es cuál es su opinión acerca del recurso de reconsideración que hoy en la sala superior hay quienes consideran que se ha excedido y que prácticamente ya el recurso de reconsideración pues es ya habitual cuando solía ser una excepción y en ese sentido pues qué papel empiezan a jugar ahora las salas regionales en este sentido de pasar de ser prácticamente bueno pasan a ser prácticamente solamente una instancia y cuál sería su postura de integrar la sala superior en torno a este recurso de reconsideración mantenerlo en este mismo sentido de no sé si decir muy laxo al respecto o tratar de regresar una vez más como se encontraba antes en la sala superior que fuera un recurso de carácter extraordinario eso por un lado por otro lado el artículo cuarto de nuestra constitución establece que hombre y mujer son iguales ante la ley para garantizar esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un protocolo para juzgar con perspectiva de género quisiera saber si usted considera que tendría la obligación de actuar con apego a dicho documento muchas gracias por sus dos preguntas señor senador en cuanto al es todo un tema el primer tema y creo que tiene que ver mucho con con cierta cultura de la judicialización judicialización tiene que ver con llevar a los tribunales los conflictos no sé algún problema tengo ahí tiene que ver con la con llevar a los tribunales los conflictos yo he ido en repetidas ocasiones y desde que empecé a tener contacto con esta nueva legislación vía el tribunal electoral en otras responsabilidades porque pues como me ha permitido manifestarlo tengo siete años de participación directa en el tribunal electoral como como integrante de su comisión de administración juzgando a los magistrados electorales revisando sus actuaciones y ahí después de haber creado la visitaduría este fue un tema que que platicamos mucho en esa en esa comisión ese ese tema tenía que ver con hay la creencia en el tribunal de que el el recurso de reconsideración es el amparo en materia es el amparo en materia electoral y yo coincido y creo que es muy descriptivo esta comparación este símil que se establece y en ese sentido quizás hablando obviamente del amparo directo no del indirecto ese símil que se establece creo que es bien importante porque si si nos ponemos a a ver en realidad en en muchos de los casos por la naturaleza de las resoluciones judiciales porque nuestra propia resolución lo ha permitido pero ese problema también lo tenemos en el amparo o sea ya es difícil saber si el amparo el amparo directo es realmente un juicio de casación o es un amparo es común y y cuál es el problema pues que a las personas no les cuesta no hay ninguna sanción por intentar amparos donde son obviamente improcedentes la autoridad tiene que entrar al conocimiento se echan a dar muchas veces a veces mecanismos de suspensión de las resoluciones judiciales o administrativas definitivas y y todo ese mecanismo se echan a dar sin ninguna consecuencia para el que lo promueve deliberadamente en forma este en forma negativa y se pervierte entonces lo que es una muy noble institución jurídica de nuestra de nuestro derecho de nuestro sistema jurídico se pervierte y se transforma en una en una en un mal juicio de casación en un juicio de casación incompleto esto mismo está pasando actualmente con con la con la reconsideración se está pervirtiendo como no hay cierto control como no hay cierto conciencia de que debe ser un procedimiento excepcional que nos debe llevar a revisar la constitucionalidad no la legalidad ahí está la la clave del asunto que nos debe llevar a buscar la revisión de la constitucionalidad del acto impugnado pues se abusa de él se abusa del criterio porque pues se puede impunemente poner a trabajar a la autoridad judicial en este caso para para pues alargar un proceso para obtener una resolución en algún momento y desgraciadamente si hay también se da en el caso de de la justicia constitucional ordinaria como en la electoral pues se da el caso de quien los juzgadores que lo ven con la visión de la casación o sea que revisan cuestiones de estricta legalidad y no y no el fondo de 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 violaciones constitucionales que debería ser la materia yo estoy porque se regrese a la naturaleza del del recurso originalmente propuesto que se siga conservando esa de control de constitucionalidad que es el espíritu del legislador y estoy seguro que va a ser más efectivo y va a ser mucho mejor para para todas las las instituciones porque aquí lo único que hacemos es alargar las instancias innecesariamente el su otra pregunta señor senador la la igualdad perdón era la igualdad porque mi nota era era el protocolo quiero pues manifestarle que en una en una oportunidad que tuvimos el protocolo es que no entendí la nota perdón el el ese protocolo cuando la suprema corte estableció ese y algunos otros más en materia de derechos humanos tuvimos la la fortuna de participar en su en su conformación creo que el espíritu es completamente válido y creo que hay muchas cosas que pueden ser aplicables puesto que habla de la forma en la que el juzgador debe resolver con perspectiva de género sin embargo en cuanto a la materia electoral no resulta 100% aplicable por la naturaleza misma de la materia sin embargo quiero decirle que paralelamente cuando la suprema corte tuvimos la fortuna de colaborar la conformación de ese protocolo paralelamente se estableció una comisión en el tribunal electoral dentro del del grupo de equidad dentro de la comisión de equidad de género del poder judicial que revisara las sentencias para buscar la emisión de resoluciones con perspectiva de género y en eso trabajamos mucho con capacitación trabajamos con propuestas con apoyo pues de profesionales de legisladores sobre todo para crear ese y se revisaban posteriormente después de la capacitación se revisaban posteriormente la o la emisión de esas resoluciones teniendo los juzgadores la obligación de informarnos a esta comisión cuando emitían una sentencia que ellos consideraban con perspectiva de género y además se hacía aleatoriamente incluso con apoyo de instituciones educativas como la la propia Universidad Nacional Autónoma de México se hacían revisiones exhaustivas de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral en busca de la perspectiva de género para poder decirle a los juzgadores mira aquí pudiste haber empleado criterios de perspectiva de género y hubieran hecho más legítima tu resolución no tenía por objeto revisar sus criterios jurisdiccionales eran cuestiones estrictamente de género era un trabajo prácticamente académico pero creo que eso eso ha sido la consecuencia que ahorita se tengan en el tribunal resoluciones que creo son muy importantes como la que hoy sale a los medios que creo que se resolvió el día de ayer donde se le dan medidas cautelares a una presidenta municipal que la están tratando de poner a la fuerza y en general se ha creado esa conciencia creo que se ha avisado se ha mejorado mucho hay muchos puntos en cuanto a la a la a ese protocolo que creo que pueden y deben ser aplicados y con mayor razón y con perdón para los señores aspirantes incluso en salas superiores no nada más en no nada más en salas regionales sino en la propia sala superior tienen que ser respetados estos criterios que nos llevan a juzgar con perspectiva de género muchas gracias senadora Cristina gracias bueno reconocer la trayectoria en su vida profesional el maestro cabeza de vaca sin duda destacable también la procuración de justicia en el poder judicial de la federación y vimos como lo han hecho todos los integrantes de esta comisión con mucho interés todas sus respuestas y sin duda pues también la tesis que usted presentó y creo que también esta tesis se basa en la sentencia del tribunal pleno de la suprema corte de justicia de la nación el 2 de octubre del 2014 de la acción de inconstitucionalidad 38 transversal 2014 y sus acumulados 91 transversal 2014 92 transversal 2014 y 93 2014 en opinión de usted como aspirante el caso es relevante porque la suprema corte de justicia se pronuncia sobre elementos fundamentales como es la manera en que se debe de interpretar la libertad de expresión en materia política los supuestos que justifican las limitaciones normativas a ese derecho humano la forma en que ese tribunal constitucional debe revisar jurisdiccionalmente el contenido de las disposiciones que lo regula y bueno su tesis que presenta voy a hacer mayor énfasis sobre este tema mi pregunta es si usted considera que la legislación electoral vigente garantiza plenamente el equilibrio entre la función pública electoral y garantiza los derechos humanos o la garantía especialmente en ejercicio de los derechos políticos y si es así ¿por qué? en caso contrario también me gustaría conocer su opinión y desde su punto de vista ¿cuál cree usted que son las mayores debilidades que actualmente tiene el tribunal electoral y cómo podríamos superarlos para una mayor y mejor interpretación y por supuesto impartición de justicia para que se expedite gracias muchas gracias senadora por su por su pregunta yo creo que en este caso en materia electoral la resolución de la de la corte pues ha sido tomando criterios en primer lugar de de respeto a los derechos fundamentales como como ya lo lo había expuesto hace unos momentos en el cual se privilegia como un derecho llave en la libertad de expresión sin embargo el límite a ese a ese el ejercicio de ese derecho es los derechos fundamentales básicos o como dirían los integrantes de la primera sala de la suprema corte el núcleo duro de los derechos o sea los derechos los del núcleo duro de los derechos fundamentales que va a ser el derecho a la honra al buen hombre a la privacidad de las personas que son además las limitaciones que se derivan de la propia constitución entonces en este caso si bien pudiera haber un una aparente conflicto de de derechos la realidad es que esto se resuelve con con el criterio que había yo mencionado y que se habla en este en este en esta resolución del escrutín estricto o sea cualquier limitación a cualquier derecho de las personas sea de libertad de expresión en la vertiente individual o sea a su buen hombre o a su a su buen hombre o a su reputación a su dignidad a su honor debe ser revisado con un estricto escrutinio que implica cualquier limitación a derechos fundamentales aquí hay aquí hay aparte de ese estricto escrutinio hay otros principios que deben ser aplicados como es el de la el de la ponderación este el de la ponderación es también es también muy muy importante porque se ha establecido inclusive como criterio fundamental que cualquier intento de limitar el derecho a la libertad de expresión es inconstitucional si está establecido previamente excediendo los límites precisados en el artículo sexto constitucional yo creo que aquí se tiene que hacer una una revisión de de los casos porque hay una serie de criterios que ha expuesto la la Suprema Corte que son bien interesantes donde donde empezamos a ver que que los límites nos llevan a ese criterio hay es este criterio que después de alguna forma se convalidó con un un caso de la de la Corte Norteamericana o con el caso de de Panamá este donde se veía el artículo trece el artículo trece del pacto de América este en ese caso los se admite una cierta limitación a los derechos de las personas en aras de un derecho superior de la conectividad es es el caso y por eso ahí empieza la doble la doble valoración el doble estatus en el que deben ser vistos los servidores públicos o que deben ser vistos los sujetos con una proyección social especial por quienes pueden ser sujetos a un escrutinio público deben de tener un umbral de tolerancia más alto a ese escrutinio público y a lo que resulta del debate entonces esa reducción del debate por eso se considera que no en todos los casos se limita el derecho si la persona tiene en este caso una función una proyección pública el escrutinio público hace que su umbral de tolerancia tenga que ser un poco más alto esto es tiene que resistir otro tipo de afirmaciones que no debe no tiene por qué soportar una persona que no es servidor público o que no tiene una proyección pública y no es en estricto sentido una modificación a los derechos fundamentales porque no no se trastoca completamente el límite del seis sino simplemente es para permitir un adecuado ejercicio de la vertiente política del derecho a la libertad de expresión en cuanto a las debilidades del tribunal bueno el tribunal es un es un órgano joven senador tiene acaba de cumplir 20 años en días en días pasados es un órgano que creo que está evolucionando muy positivamente creo que es un órgano que está madurando está alcanzando rápidamente ya un grado de madurez acelerada y esta madurez no se gana más que con con legitimación de las resoluciones la medida que sus resoluciones correspondan a la realidad correspondan a la verdad que la ciudadanía conoce en esa medida va a conocer va a ganar en legitimación el tribunal en fortaleza y se va a consolidar como una institución pilar de este país ahí va a depender pues obviamente fundamentalmente de esta decisión que tienen ahorita ustedes en su mano porque esa legitimación esa credibilidad que debe tener quien llegue a ese cargo es lo que le va a dar sustento a la institución que se requiere para el tribunal que le falta desde mi punto de vista le falta como lo decía en mi en mi exposición le falta que sus resoluciones sean cercanas a la gente estamos resolviendo perdón estamos resolviendo me refiero a lo que me ha tocado participar pues se está resolviendo sobre las decisiones de la sociedad y se emiten resoluciones que se necesita ser un verdadero experto en materia electoral para entenderlas esto limita el acceso a la justicia o sea desde el momento en que usted tiene que contratar abogados caros para que usted pueda ir y defender sus derechos de nada le sirve que haya un JDC de derechos ciudadanos de nada le sirve si tiene usted que contratar un abogado caro que pueda presentarse a litigar adecuadamente su asunto si todo lo que usted tiene para intentar su candidatura independiente se le va a ir a los honorarios del abogado esta cercanía se consigue bueno con acciones afirmativas tal vez ampliando la capacidad de esta defensoría en materia de pueblos y comunidades indígenas pero también emitiendo resoluciones y criterios claros o sea no tenemos por qué estar en el debate de si es legítimo o no la anulación de tal elección tiene que ser claro o sea tiene que haber resoluciones cortas concretas este precisas que puedan ser difundidas y que sean entendidas en esa manera la gente el tribunal va a ganar en legitimación y en cercanía el otro aspecto bueno pues es transparencia en sus decisiones es apertura en el debate de los de los criterios es este buscar el el establecimiento realmente hay hay gente muy capaz en el tribunal electoral hay gente de mucha carrera que que necesita que nació ahí que está que está formada bueno hay que crearles una carrera judicial para que puedan ir subiendo y puedan ir obteniendo logros y el día de mañana estén aquí primero de maestrados regionales y posteriormente para la sala superior pero que sean formados de carrera en el equilibrio de un tribunal constitucional que debe de tener por otro lado la carrera civil también es importante que haya gente que pues que que esté de acuerdo que que haga carrera ahí también en el aspecto ahorita imagínense en el aspecto de siete o sea se van los siete magistrados hay un cambio total en el en el en el tribunal pues realmente no saben quién va a conservar su empleo no saben quién y eso es una inseguridad y así tienen que resolver este situaciones administrar el tribunal tiene que haber una carrera civil tiene que haber una carrera judicial electoral real que le dé permanencia y continuidad a la gente abierta para que haya incorporaciones y se enriquezca y se fortalezca realmente como como un órgano de control constitucional que es pero yo creo que eso es lo que lo que tiene que que hacer tiene que acercarse tiene que dejar de ser un tribunal de élite en el momento en que en que el ciudadano de pie pueda tener acceso al al tribunal electoral a realmente pedir la protección de sus derechos este políticos electorales en un en un juicio ante la sala superior o la sala regional que se corresponde en ese sin tener que entrar a todo un entramado de partidos y de despachos caros y de todo en esa medida el tribunal va a ganar en legitimación muchas gracias senadora de esta manera damos por concluida la comparecencia del ciudadano Daniel Francisco Cávez de Baca Hernández agradeciéndole su participación en esta comisión de justicia daríamos por concluida las participaciones del día de hoy declarándonos en sesión permanente hasta el próximo jueves a las 9.30 de la mañana muchas gracias muchas gracias senadora muchísimas gracias